Hola a todos, yo soy Volavid, bienvenidos a un nuevo video, nuevamente haciendo, realmente recomiendo las relaciones entre comandantes, lamentablemente lo único que tengo en este momento es Legendarios, no lamentablemente sino que es bastante interesante, pero quería seguir con Epicos antes de seguir con los Legendarios, quería hacer unas cuantas cosas para los free to play pero tengo la posibilidad, ya que tengo a Marcos Máximo que está cumpliendo por el Kill Event, por el gobernador más fuerte y yo también, si me pido ayuda, ya queremos los otros puntos, vamos a aprovechar para hacer pruebas, él tiene a Minamoto, Kaukao, Saladino, perdón, Minamoto, Kaukao y Shinshikan con Pericia y Saladino lo va a tener mañana con Pericia así que vamos a aprovechar para hacer comparaciones, algunas combinaciones, a ver cuál es la mejor yo estoy con Alejandro y Constantino, estuvimos haciendo un par de pruebas más temprano con 50.000 tropas para ver cuáles eran más o menos parejas, porque con Alejandro y Ricardo era mucha, mucha la diferencia se llora mucho más fuerte, con Alejandro y Constantino un poco más parejo, así que vamos a ver qué es lo que sale la primera que tiene él, lo acabo de cuidar, es Shinshikan y Kaukao vamos a empezar con la batalla, ya que estamos aprovecho, no sólo para agradecerle a Marcos sino también a su hijo Nico que me sigue siempre, siempre lo tengo en la alianza, está en 135S conmigo, bueno yo ahora que estoy en otra alianza por el reno de nuestro reno pero estábamos juntos y la verdad que es un muy buen compañero, quería agradecerle, muchas gracias a Nico por todo y muchos saludos muy grandes para vos y para tu papá Marcos, vamos a ver la batalla, voy a acelerarla un poquitito para que nos siga en el nuevo video, como ven ya me está ganando bastante pero presten atención, no lo voy a acelerar mucho, presten atención que a partir de la mitad por Constantino la diferencia se achica, o menos eso es lo que me pareció antes, ahora estamos llegando a la mitad, a la mitad Constantino tiene la habilidad que hace que se cure una porción bastante grande, una porción bastante grande de las tropas y además de eso reduce el daño de la habilidad recibe eso hace una diferencia bastante bastante grande otra persona atención a como baja la barra, ahora está emparejando Alejandro, Alejandro, mis tropas tienen menos, hasta le estoy perdiendo definitivamente, le estoy perdiendo me está ganando, no se insistan pero presten atención, más o menos se está acercando, está haciendo bastante más parejo ahora si acelero hasta el final acá me ha pasado marco, no había visto los talentos de Shenzhen Kang está todo en la rama de habilidad y con una parte en caballería, bastante bastante pero eso Shenzhen Kang imagínense que este me está ganando con dos legendarios con Pericia que debería estar debería ganarles la que Infantería le gana a caballería y definitivamente como se veía ya desde un principio me ganó bastante pareja de las muertes, bastante pareja de las tropas super acuerdas A él le quedaron 31.000 tropas restantes Lo que curó Constantino son 20.000 tropas Que no es nada En comparación de lo que hubiese curado Alejandro Ricardo, perdón, la verdad que no es nada impresionante Ricardo hubiese curado probablemente 500.000 tropas En este momento Pero bueno, lo importante es tener en cuenta Las muertes que tenemos los dos Y las tropas restantes que tiene él Ahora vamos Hay unos vecinos ahí que están Atornobrarlos al costado Vamos ahora con Minamoto y Kaokao Los dos como Los dos con Pericia Por cierto Por si no se dieron cuenta No lo mencioné antes Estamos los dos con 210.000 tropas de E-T5 Estamos haciendo pruebas con E-T5 Para ver el máximo potencial De hecho no vi Las bonificaciones Yo tengo 108 El de caballería tiene 152 90 Y 37 O sea, cerrando cuentas rápidas Él tiene 44% más de ataque Yo tengo 24% más de defensa Y 31% más de salud Ya, yo en total Si sacamos un medio de TATS Tengo mayor porcentaje que él Acá estamos por la mitad Y ya se nos tuvo que usar justo por el medio Gracias LILU LILU888 Saludos Robando cámara Ya estamos llegando a la mitad Y vemos que definitivamente Minamoto está perdiendo En este caso Está pegando Acá es una bestia Hace muchísimo, muchísimo daño Además Tiene reducción de furia O sea, de por sí El requisito de furia Es de lo que se cuenta Desde 1000 Tiendas de furia Esto de hecho Estuve viendo reportes Anteriormente Y Sensei Car Estaba utilizando O sea, Marcus Con su planta Utilizando su habilidad Cada 6 turnos Los talentos que tenía Eran los mismos que tenía Con Sensei Car Así que está bueno Para comparar Que la diferencia en sí Es del comandante Saladino de los talentos Este La próxima pelea Es contra Saladino y Cao Cao Saladino está 5-5-5-4 Mañana Cuando retome el video Va a estar Saladino 5-5-5-5 Así que El final de este video Va a ser Comparando a Saladino Con Pericia Y Sin Pericia Vamos a empezar La última batalla La segunda batalla Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Muy peleado, la verdad que no llego a ver No llego a darme cuenta de quién es que va a ganar Va a estar muy, 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 muy parejo Hasta ahora la mejor había sido Shenshi Khan, Kaokao, donde él me había ganado a mí Y aparentemente voy a ganar yo, pero ahí no más Ahí no más, con muy, muy, muy pocas tropas Y más que nada gracias al escudo 1821 tropas Muy, muy, muy pareja, muy linda la pelea Un millón y medio de muertes a hoy, solo hoy Bueno, entre ser y hoy, mejor dicho Y se larga la última pelea ¡Gracias! Impresionante, realmente estoy sorprendido Realmente pensé que iba a ser mejor Saladino como principal Y la diferencia fue muy, muy, muy grande Muy interesante, Shenshi Khan como principal Por último, hicimos esta prueba Shenshi Khan, Kaokao Para ver cuál era la diferencia entre Shenshi Khan, Saladino y Shenshi Khan, Kaokao Ya que los dos me parece que fueron bastante parejos Entre la prueba de ayer y la prueba de hoy Con la diferencia de que ahora estamos haciendo pruebas de 100.000 Este... Tropas Porque durante el día hicimos un montón de batallas Que no las grabamos Pero ahora hemos hecho fácil 20 batallas Y casi todas de 200.000 tropas O mejor dicho, 210.000 tropas Y ya el costo se está haciendo muy, muy grande Por lo cual ahora, a último momento Marcos me pidió de reducir un poco el costo Podemos ver que Las muertes son casi iguales para los dos Él tiene 18.303 tropas restantes Y... La anterior fue Con Saladino como secundario Él tiene 19.000 tropas restantes Bastante parejos 18.300 contra 19.900 Hay una diferencia ya Y él tiene menos Menos Tropas heridas Y yo tengo más O sea, hay una diferencia de 1.500, 1.600 tropas heridas Cuando acá era casi igual 15.659 contra 15.598 Casi igual las tropas heridas O sea, conclusiones con esto Podemos decir que Shenshi Khan es la bestia indiscutible De caballería Hasta ahora No compramos nada de Atila y Taqueda Eso está fuera por ahora Hasta que no nos tengamos más avanzados Pero por ahora Shenshi Khan es la bestia indiscutible de caballería Shenshi Khan Saladino es mejor que Shenshi Khan Kao Kao Al menos con esta prueba Fue bastante parejo en sí La diferencia no es enorme Me gustaría saber como siempre Si tienen otras pruebas Si hicieron pruebas diferentes ¿Qué es lo que les dio a ustedes? ¿Qué es lo que les gustó? Lo que yo les puedo decir por ahora Es eso Minamoto es el peor de los legendarios La gran ventaja de Minamoto Es que es un legendario Que lo podemos maxear en 5 minutos Y a pesar de ser el peor de los legendarios Es mejor que cualquiera de todos los épicos Es mucho más barato Y mucho más rápido que cualquier legendario Si es que lo queremos mejorar Con plata, con dinero O sea que para mejorar a Kao Kao Tenemos que comprar los paquetes Durante un par de meses Y se hace un presupuesto De si empezamos a sumar Para mejorarlo solamente con los paquetes Serán unos 500, 600 dólares Aproximadamente Quizás un poco menos de 500 en realidad Pero es más o menos por lo que andaría Y Minamoto cuesta 180 dólares Uh, Marcos me está saliendo con otro más Voy con Ricardo Ahora sí aprovechamos para ver la diferencia también Un último duelo Mientras termino con las conclusiones Esta vez yo con Ricardo Para ver la diferencia de las muertes también Alejandro, Ricardo Es definitivamente el mejor equipo Que probé hasta ahora de infantería Lejos Alejandro, Constantino Bastante interesante también Ricardo, Constantino Son todos Todos Duos Bastante decentes A Martel Todavía no lo tengo muy probado O sea que no estoy descartando a Martel Como una de las mejores combinaciones Pero Alejandro, Ricardo Por ahora es la combinación Que mejor me dio Lejos En caballería Decíamos Yensis Khan El mejor Yensis Khan Saladino La mejor combinación Yensis Khan Como principal Es mejor Que como secundario Yensis Khan Kaokao También es muy buena Minamoto La mayor ventaja Que lo podemos hacer rápido Pero Al lado de todos los demás Se queda muy Muy Atrás Y Ya saben Si quieren trabajar En un comandante De caballería No lo dejen A Sensis Khan De lado Aunque Sensis Khan Ya saben Que La particularidad Que tiene Es que es para Llegar Reventar Y no escapar Si quieren Tienen la posibilidad Si saben Que pueden llegar A ser un poco débiles Les conviene Más Cao Cao O quizás Saladino Saladino También es muy interesante Tiene más posibilidad De escapar De una batalla Que lo que van a tener Con Yensis Khan Con Yensis Khan Directamente No van a tener Posibilidades De escapar Porque Yensis Khan Tiene la habilidad Que hace que Le baje La velocidad De marcha Cuando está Intentando escapar Así que bueno Por ahora Es todo por eso Esta batalla Es más que nada Para darme un poco Más de puntos A mi Para comprar Así que no me importan Mucho los reportes Voy a poner el reporte Como imagen final Del video Pero bueno Por ahora Eso es todo Muchísimas gracias Y hasta la próxima ¡Gracias! Una bestialidad